En México de 2023, las autoridades registran un menor de edad asesinado cada cuatro horas en promedio. Eso demuestra que el gobierno ha abandonado la protección de la niñez y la adolescencia, consideró Jesús Villalobos, director de la Asociación Civil Utopía y miembro del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y septiembre de este año, se han identificado 1,742 homicidios de personas entre 0 y 17 años. Eso equivale a un promedio diario de 6 o bien 1 cada 4 horas. Ni siquiera Ucrania, un país en guerra, presenta estos números. Según cifras de la Organización de las Naciones Unidas, en los primeros 14 meses del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, 525 niños ucranianos murieron por la guerra. México supera estos números en tan solo nueve meses del 2023. Por ello, Jesús Villalobos criticó las políticas públicas de seguridad de los últimos gobiernos federales, que acusa no han servido para garantizar la protección de los ciudadanos mexicanos, ni mucho menos la de los niños, niñas y adolescentes en el país. El ejército en las calles lo que nos ha dejado es un cementerio en el país y tendríamos necesariamente que cambiar, como se había dicho incluso al inicio del sexenio, cambiar esa política para que no solamente el ejército regresara a los cuarteles, sino también para que la sociedad civil hiciera frente a lo que tenemos hoy como problema. Hoy en día las políticas públicas que teníamos ganados como organizaciones de la sociedad civil, es decir, los sistemas de protección de niñas y niños y adolescentes cada vez están más abandonados, cada vez están más desprotegidos y relegados a una secretaría, bueno, más bien a un departamento dentro del DIF. Hizo hincapié en que el primer paso para solucionar un problema es reconocerlo, por lo que exhortó a la población civil, a las organizaciones no gubernamentales, al gobierno y a los medios de comunicación a mirar el grave aumento de la violencia que sufre la niñez y adolescencia para priorizar su protección. Para UDG TV Canal 44, Adán Padilla.